Tu puta cara Escribo buena mierda, cien por cien real Ya sabes de que va cuando la escuchas La boca te sabe a sangre Escribo para alimentar mi alma Y para pelearme globalmente en guerra Tenemos hambre Entro, mostro talento en esto Es no global, directo de bloques de hackney Captando tu atención, robando como mar Ni estilo propio de un daddy Nadie me para en esto que va Doy la bala certera de la recámara Dime cuándo, dónde y cómo Allí estará Rechazamos a Uribe Rechazamos al genocida Es peor que el genocida Si ustedes condenaron a Videla por 30 mil desaparecidos ¿Por qué no condenamos a Uribe por 60 mil desaparecidos? Por 5 millones de desplazados No lo presenten como el gran líder El gran líder que transformó un país en un río de sangre Ese es Álvaro Uribe La gran fosa común La gran fosa común Colombia Y se hizo un autoatentado ¿Qué va a decir? ¿Que le quieren poner una bomba? Niquiera fue capaz de poner la cara Miren, báta la policía para que no nos dejen pasar Nosotros no somos terroristas Somos víctimas El terrorista ustedes lo están resguardando El paramilitar número 81 según los registros de la CIA Este es Uribe Uribe estuvo en la lista de la DEA como narcotraficante Socio de Pablo Escobar, el peor narcotraficante del mundo Uribe fue creador de los aeropuertos para el narcotráfico Para que saliera y entrara la cocaína y los dólares a Colombia Demandado el ejército norteamericano Si en Colombia un soldado estadounidense viola a una niña No puede ser judicializado Porque Uribe les entregó que durante su gobierno Inmunidad diplomática ¿Cuántos militares no violan nuestras niñas y nuestros niños? Y asesinan a nuestros jóvenes ¿Qué hace el ejército colombiano? No recluta a los jóvenes y le dice que les va a dar trabajo Luego los chicos aparecen muertos al otro lado del país Disfrazados de guerrilleros con la bota al revés Y con el camuflado nuevo Por favor, es un genocida Este comunicado lo hemos construido Organizaciones de colombianos y colombianas residentes en Argentina Para refugiar y rechazar la visita de este nefasto personaje a Buenos Aires Nos permitimos leerlo La verdadera transformación de Colombia A propósito de la presencia de Álvaro Uribe Vélez Este 23 de mayo en el Gran Rex Colombianos y colombianas residentes en Argentina Nos pronunciamos contundentemente en contra de la presencia del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez El día 23 de mayo en la ciudad de Buenos Aires En el marco del One Leadership Evento que responde a una estrategia política de intereses neoliberales Contra los pueblos que luchan en América En concordancia con ello Presenta a este nefasto personaje como un gran transformador de la realidad colombiana Pacificada y altamente atractiva a la inversión extranjera Entre comillas Y de los largos años en el poder Evidentemente lo anterior es un atentado a la verdad sobre lo que significó su gobierno Que en nombre de la lucha contra el terrorismo Entre comillas Cometió los crímenes más atroces contra el pueblo colombiano En América Aunque compañeros y compañeras han sido arrestadas y arrestados Criminalizados y criminalizadas Madres siguen buscando a sus hijos desaparecidos y desaparecidas Niños y niñas han visto masacrar a sus familias Y pueblos enteros han sido convertidos en cosas comunes El pueblo colombiano resiste dignamente Hacemos un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo Entendiendo que el modelo impulsado por Uribe Vélez no es asunto del pasado Por el contrario Se sigue profundizando con el gobierno de Juan Manuel Santos Y se convierte en amenaza latente para toda la región Firman Asamblea de Estudiantes Colombianos en Argentina AECA Colectivo Tintomat y Resistencia Red de Hermandad y Solidaridad en Colombia Redet Movimiento Marcha Patriótica Capítulo Argentino Colectivo Político América Mestiza Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estados en Argentina Muchas gracias Por nuestros muertos Ni un minuto de silencio Toda una vida de combate Todo limpio y ordenado gracias a la seguridad democrática Todo limpio y ordenado gracias a la seguridad democrática Todo limpio y ordenado gracias a la seguridad democrática Todo limpio y ordenado gracias a la seguridad democrática Todo limpio y ordenado gracias a la seguridad democrática Gracias.